Por tu querer Mi corazón se entregó como a más nadie Yo en ti confío para que siempre lo amaras Mi corazón se entregó como a más nadie Yo en ti confío para que siempre lo amaras Por ti dejé todo, todo hasta mi madre No me importó y hasta el sol quise llegar Subí montañas, crucé los ríos Y en todas partes tu nombre lo escribí Más sin embargo, qué cruel destino Junto contigo, ay qué mal, mal me pagó Más sin embargo, qué cruel destino Junto contigo, ay qué mal, mal me pagó Por eso ahora después de lo que ha pasado Mi corazón tan enfermo se ha quedado Y sin cariño, y sin halago Tan despreciado ya no quiere más vivir Porque hasta el río y la montaña Por tu mal pago tu nombre lo borrará Y como el agua de la arena Y el viento queda en la montaña Así quisiera borrarte de mí también Y como el agua de la arena Y el viento queda en la montaña Así quisiera borrarte de mí también Borrarte de mi vida, sacarte del corazón Porque si no lo sentías, por qué amarme prometías Porque si era una mentira, mataste a mi corazón Ahora solo espero olvidarte para siempre Borrarte de mi vida, sacarte del corazón Borrarte de mi vida, sacarte del corazón Borrarte de mi vida, sacarte del corazón Borrarte de mi vida, sacarte del corazón